La campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres que promueve ONU Mujeres ha proclamado el 25 de cada mes como Día Naranja, un día para actuar a favor de generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. En el IFT, desde su creación, nos hemos sumado a esta campaña a través de diferentes estrategias internas. Hemos creado espacios para sensibilizar y capacitar al personal, como los cursos de nuevas masculinidades, impartidos específicamente a los hombres del IFT, junto con talleres introductorios y cine-debates orientados a la prevención de los micromachismos en el ámbito laboral. Este y otros cursos han sido impartidos para erradicar la violencia de género en el ámbito institucional. Nos vestimos de color naranja cada 25 de mes. Colocamos el violentómetro en nuestras instalaciones como una herramienta didáctica que permita tanto a hombres como a mujeres estar alerta para detectar y atender la violencia. Cada mes grabamos mensajes y video con personal del instituto para levantar la voz contra la violencia de género. A través del correo de notificaciones, mandamos material informativo para crear conciencia en nuestro equipo IFT. Entre otros mecanismos, contamos con el Comité de Prevención y Atención a Casos de Violencia, que permite atender las quejas en casos de acoso laboral, acoso y hostigamiento sexual. Y a lo largo de cinco años, hemos construido una cultura organizacional en donde la ética, el respeto a la diversidad y la inclusión han sido los pilares que permiten garantizar igualdad en las condiciones para el personal y preservar un ambiente de trabajo libre de violencia. Queremos agradecer a todas las colaboradoras y colaboradores que se han sumado a nuestra campaña interna Día Naranja. Juntos podemos crear conciencia y sumar esfuerzos para erradicar la violencia de género. El 25 de cada mes, el IFT se pinta de naranja. El 25 de cada mes, el IFT se pinta de naranja. El 25 de cada mes, el IFT se pinta de naranja.